...formula el diputado Don Iñaz, Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué vale la palabra de este Gobierno? Gracias, señor diputado. Señor ministro Bolaños, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias por su pregunta, señor Gil Lázaro. Me agrada que volvamos a tener estos microdebates. Las buenas costumbres conviene no perderlas. Mire, ¿sabe lo que vale nuestra palabra? Lo que vale la hoja de servicios de lo que ha hecho el Partido Socialista por este país. Mejorar la vida de tantos ciudadanos, de que seamos un país más próspero, más libre, con más solidaridad, con más justicia, con más empleo, con mejores derechos. Y por eso, porque los ciudadanos valoraron nuestra hoja de servicios, nosotros estamos en los bancos azules. Y porque saben lo que vale la palabra de la derecha y de la ultraderecha y lo que pretendían para nuestro país, ustedes están en la oposición. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor ministro, la palabra de este gobierno no vale nada, porque es palabra de Sánchez y la palabra de Sánchez es infame, vileza, estafa y traición. Antes y ahora ha mentido a los españoles, antes con aquello de gobernar con Podemos o indultar a los golpistas. Ahora ha rendido a Puigdemont y, por tanto, amnistía, mediador, comisiones de linchamiento en esta Cámara contra jueces y fiscales y tener que ir a visitarle al extranjero cara a cara al fugado de la justicia para hacerse una foto con él. Y ese es el precio de la factura que ustedes tienen que pagar por seguir en el poder, a muchos. Y como son a muchos, le tienen que entregar a Bildu la alcaldía de Pamplona. Y ayer mismo en esta Cámara tienen que permitir a la facción comunista de su propio gobierno que inicie el procedimiento para despenalizar las injurias a la corona, las ofensas a España y el enaltecimiento del terrorismo. Pero, mire, es que queda mucha más factura que pagar, señor ministro, y ustedes lo saben. Y Sánchez la pagará cuando entregue el gobierno vasco a Bildu o cuando permita el referéndum separatista o cuando libere, sí, libere a todos los presos de ETA. Y por eso, señor ministro, frente al sanchismo no caben componentas, tibiezas ni fotos del sofá, como algunos parecen empeñados. Hace falta claridad, coherencia y valentía. Oposición frontal, como hace Vox, en defensa de la libertad, de la democracia, de la igualdad de los españoles, en defensa de los españoles y de la dignidad nacional. Y mire, señor ministro, cuando alguien pacta con los enemigos de España, termina pensando como los enemigos de España, hablando como ellos y actuando como ellos. Hoy ustedes son perfectamente intercambiables con filuetarras, separatistas y comunistas. El Partido Socialista ha muerto, solo queda el sanchismo miserable, traidor y vil. Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Gilázaro, no nos ha decepcionado. Enemigos de España, traidores, viles, todas esas cosas que usted dice. Mire, es que le voy a decir una cosa. Es que hasta me alegra escucharle, porque se le ve a usted en buena forma en ese lenguaje ultraderechista que comparten ustedes, el banco de la ultraderecha y de la derecha más light. Pero mire, habla usted de palabra en su pregunta. Llevan ustedes 45 años, primero la derecha, antes de que ustedes fueran la escisión. Bueno, son ustedes un poco lo mismo, da igual. Llevan ustedes 45 años diciendo el fin de España, el fin de la civilización, el fin de la familia. Igual la palabra que ha perdido todo valor en la suya, la de la derecha y la de la ultraderecha. Y nosotros aquí seguimos. ¿Sabe cuánto cuesta y cuánto vale nuestra palabra? Pues mire, pregunte usted, por ejemplo, a los 2.200.000 personas que han visto cómo les sube su salario por la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Sabe cuánto vale nuestra palabra? Pregunte a los 10 millones de pensionistas en España que han visto cómo su pensión se revaloriza. ¿Sabe cuánto vale nuestra palabra? Pregunta a las familias que tienen la factura más baja de la luz de la Unión Europea. Mentira del señor Feijóo, como tantas hoy que ha proferido en esta Cámara. Por eso le digo, fíjese en nuestra palabra. ¿Sabe lo que les prometimos en campaña electoral a los españoles? Que si votaban al Partido Socialista, la ultraderecha y la coalición ultra estarían la oposición. Hemos cumplido nuestra palabra. Ahí están ustedes.